Esa chica me fascina Esa chica me fascina Esa chica me fascina Esa chica me fascina A mí me gusta como Ella se oye mi Mira que le pongo Me lo se mene Me lo se mene Ella se oye mi Mira que le pongo Me pongo a mi De eso de la pata Caballo de Guatemala Una luvia conocí Menos largo a la cintura Como me gusta a mí Y por la casualidad Pregúntale dónde era El hijo de Venezuela Vení a morir aquí Oh, oh, oh Vengan donde quiero ver a mí De mi suyo De mi suyo Oh, oh, oh Vengan donde quiero ver a mí De mi suyo De mi suyo De mi suyo Eh, 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 eh Ay, con su calentura Tú me vas a enloquecer Eh, 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 eh Sabe que te quiero sentir, mujer Y esa chica me fascina Ay, 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 eh Esa chica me fascina Oh, oh, oh Esa chica me fascina Ay, ay, eh, eh Esa chica me fascina Oh, 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 oh Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya ¡Gracias! 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 y 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